Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dunyonel. Vamos a continuar la aventura de la casa del placer. Nos habían contratado los clérigos de la ciudad para limpiar este atro de perdición y aparte estábamos buscando al hermano de una muchacha como misión secundaria. Nos habíamos quedado en esta en este pasillo y bueno tras tener un pequeño pues un pequeño un gran despiste con el tema de las trampas en el vídeo pasado vale que me he comido trampas por la cara tenía que haber hecho las tiradas pero bueno ya todo lo pasado pues no vamos a vamos así tal como estamos son fallos de que a veces ocurren con las reglas habíamos roto esta puerta habíamos subido la amenaza y vamos a entrar en esta habitación antes de nada tenemos que hacer la tirada de encuentro al 50 por ciento que sale un 56 con lo cual no tenemos encuentro bueno pues una dos tres la cuarta habitación ya tendríamos más 10 al cuarto pues va a entrar la mediana y bueno nos decía que esto era un pequeño estudio y que tiene suelo de madera teñida y parece una especie de estudio de una misita a lo largo de la pared y una estantería en la opuesta además de eso hay un pequeño cofre y bueno todo se puede registrar y vamos a registrarlo pues primero vamos a ir 1 2 nos quedamos adyacente a la mesa y a la estrategia la y al cofre y vamos a ver primero el cofre que es lo importante que tiene trampa y si está un 2 de un 2 abierto gastamos una acción con lo cual subimos uno la amenaza y vemos que que tiene el cofre vamos a hacer la tiradita aquí está pero todo dámelo todo un maravilloso uno un tesoro maravilloso fantástico bueno ya era hora de que nos tocará algo medio digno bueno voy a hacer un pequeño corte porque así no hay trampa ni cartón y vamos a robar dos cartas una ganzúa enana me y una armadura de placa y esto sí me gusta dice un deseo en su hermana que se pueden gastar más de intento con las cerraduras que no están mal pero la armadura de placa yo creo que es lo óptimo vamos a tirar que armadura de placa es un dado de cuatro cuatro unos brazales de placa creo que llevo uno ya bueno pues para vender van en 600 piezas de oro y aparte con vamos a tirar la durabilidad que es un dado de tres menos uno vale pues dos menos uno uno así que me voy a apuntar los brazales de placa una pieza de armadura de placa usada pero útil todavía muy bien muy bien ya lo he anotado así que vamos a mover ahora el enano 1 2 3 4 1 vamos a mover bárbaro 1 2 3 4 y vamos a mover 1 aquí vamos a poner aquí al lado y a la maga 1 2 3 4 1 dejamos el huequecito ahí para colarse la mediana y nuevo turno vamos a tirar por la amenaza 7 nada vamos a ver qué hay en la mesa vamos a buscar mesa una mesa pues yo entiendo que será una mesa de estudio un 6 nada pues no hay nada en la mesa una acción y nos movemos a registrar las canterías nuevo turno porque aquí la única que registra es la mediana que puede robar dos cantas amenaza un 3 nada no hay amenaza creo que me he saltado después lo revisaré en el vídeo el tema de los eventos pero creo que sale un 5 en la tirada si mal no recuerdo así que no había que robar cartas creo luego cuando revise el vídeo lo miraré a veces se me pasa bueno vamos a coger y registrar la estantería estantería entiendo yo que es estante de libros porque es la única cosa con estante de armadura y estante de libros no hay estantería fuente no ya está estantería es eso muy bien pues vamos a tirar un 3 estantería un grimorio con un hechizo aleatorio ah pues excelente un grimorio pues ya está nos apuntamos un grimorio otro más que tendremos que estudiar vamos a ver qué hechizo tiene el grimorio ahí vamos 17 manos sanadoras en serio pues nada pues manos sanadoras no venderemos el grimorio un grimorio de manos sanadoras vaya tela no podría haber salido otro no no manos sanadoras porque no puede salir otro no joder bueno ya hemos anotado así que vamos a hacer eh eh nueva tirada de amenazas aquí aquí la principal es la nuestra mediana quina que es la que hace las búsquedas eh mira las habitaciones y todo lo demás a la espera eh bueno la maga va a hacer una venda una curación de venda que ya que está ya estamos una vendita bueno he tirado tres dados esto no es válido ahora un 8 vale curamos un dado de 8 dos un dado de 8 pues dos puntos de vida que se la curamos a la maga que uno y ya tenemos 11 de vida vamos a borrarle otras vendas y ahora si nuevo turno amenaza vale un 2 nada eh nuestra mediana quina va a buscar en la sala a ver si algo oculto que no sea una trampa claro 32 ah es que no sea un 90 y algo a ver un 16 una habitación secreta mmm interesante hombre ya nos tocaba algo medio aceptable ¿no? vale pues habrá que preparar una habitación secreta segundito aquí está ah no 16 es un tesoro superior cuidado cuidado un tesoro superior vale 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 pena ya estaba yo emocionado pues nada vamos a robar del mazo de tesoros superiores un par de cartas vamos a hacer un cortecito aquí está un martillo vale para vender pepita de mineral esto que es un pequeño pedrujo con un mineral valioso vale eh tirón de tres para determinar que minerales han encontrado uno de dos plata y tres el oro las pepitas se venden 35 piezas de oro cada una las de plata 15 piezas de unidad o utilizarse para crear armas y armaduras bueno vamos a ver cuantas pepitas hay y el martillo porque esto es un poco al azar así que voy a tirar un dado de seis mineral un mineral pues me quedo el martillo ya está de más que hablar un martillo para vender que es de batalla o de guerra tiramos eh impar de de batalla y par de guerra impar martillo de batalla por si empieza a dejar pues vale eh durabilidad un dado de cuatro menos uno tres pues está machacando bueno lo apuntamos y ya está correcto está todo apuntado y vamos a nuevo turno tiramos por la amenaza un tres nada nos movemos con nuestra mediana uno y dos y con la acción que nos queda comprobamos si está abierta o cerrada y si tiene trampa ahí vamos vale pues está abierta y no tiene trampas con lo cual eh antes de nada eh no abro la puerta bueno la voy a abrir sin mi espejo me la voy a jugar vale eh por cierto subo uno de la amenaza del cofre y subo uno de la amenaza del de la puerta uno y dos ok que se me había olvidado eh vamos a abrir la puerta a ver que tenemos puerta abierta y por cierto esta puerta está cerrada de la trampa con lo cual cuenta como si tuviera una cuña de hierro solo la rompen con un seis si entran monstruos errantes aquí es la regla que supongo que ha aplicado bueno algo bueno tenemos que tener eh vamos a ver que carta nos sale un pasillo y si hay cuatro aberturas diferentes en este pasillo cada una tapada por una pesada puerta de madera eh sin reales especiales divide las cartas en tres montones desde abajo coloca un montón en cada puerta vale ok de acuerdo pues vamos a ver como lo organizo y vamos a tirar por encuentro porque como es la cuarta habitación es con un más diez de esta manera voy a revisar las reglas que si es a partir de la quinta o a partir de la cuarta de esta manera voy a aplicar unas diez vamos a treinta bueno iríamos a iríamos a a cuarenta vale un ochenta y ocho no hay encuentro de acuerdo así que voy a colocar el pasillo con las puertas y voy a ajustarme un poco más porque me quedo sin mesa así que rotaré la habitación o algo correcto he preparado he rotado la sala pero bueno no creo que influya mucho las posiciones pues serían la ladrona aquí el el de uno aquí y la más aquí vale bueno pues tiramos por amenaza nuevo turno y un cuatro vamos a entrar con la ladrona uno dos y nos vamos a quedar en esta puerta vamos a mirar que hay aquí con el espejo y los demás se van a quedar aquí de momento porque para que vamos a la maga si acaso va a hacer una curación con una venda de lino ahí vamos un veintisiete venga perfecto tiramos un dado de ocho a ver si sacamos algo que no sea unos o doces unos claro para que bueno pues por lo menos la maga ya está entera bueno esta uno bueno vamos a quitarnos tres ventas que no me las he quitado todavía muy bien nuevo turno tiraremos por amenaza en este pasillo vale un seis nada no sube la amenaza no hace nada y nuestra querida quina va a mirar con su espejo aquí de abajo y vamos a ver que habitación viene vale es un pasillo la sangre derramada en este pasillo se ha secado pero es reciente uno o dos días como mucho aumenta el nivel de amenaza en uno divide las cartas en dos montones desde abajo coloca un montón en cada puerta vale mira con el espejo no voy a entrar de momento vale y y habría que poner este pasillo que de momento lo voy a dejar así vale muy bien vamos a ver si hay algún tipo de encuentro vamos a a 40 a ver sería 1 2 3 4 si ya a partir de las unidades en la quinta sería un 20% vale un 96 con lo cual nada vamos a a movernos ahora aquí a esta puerta a ver que tenemos aquí aquí en este pasillo nada ok correcto eh siguiente turno tirada de amenaza que me he quedado un poco bloqueado perdón vamos a ver tenemos un 6 nada y eh miramos con el espejito con dos acciones vale pequeño dormitorio dice esta pequeña habitación tiene una cama un cajón y un sillón desgastado parece que alguien vive aquí la cama y el cajón pueden ser registrados de acuerdo vale pues aquí tenemos un un más 20 ya o sea que vamos de 70 70% de encuentro vale un 96 nuevamente increíble esta es la cosa de encuentro rara los bandidos no están solo nos caen trampas bueno vale muy bien vale tenemos un pequeño dormitorio aquí un pasillo aquí y voy a tirar con la maga vamos a gastar más vendas y vamos a seguir curando ahora vamos a ver si curamos un poco a a a curan que se ha llevado su bastante daño un 48 sacamos la tirada de curar y tiramos el dado de 8 esperemos que no sea un 1 un 2 las curaciones un 6 hombre hombre esto está menor ya era ahora ¿no? 1 2 3 4 5 6 ya curan el bárbaro tiene 19 puntos de vida que esto ya es otra costa otra cosita muy bien pues a tirar por amenaza nuevo turno un 3 vale pues no sube la amenaza voy a comprobar esta habitación a ver por donde va 1 y 2 voy a gastar una acción no en abrirla sino en comprobar si está abierta o cerrada y si tiene o no trampa vale 2-4 está abierta y no tiene trampa pero no voy a abrir la puerta porque no sé lo que me va no lo que me va lo que me va a esperar aquí que es claro seguramente ya va a salir algo no queda otra vale curran cuánta vida tiene para seguir gastando vendas 23 pues tiene 19 pues 4 de vida faena 1 la ladrona 2 y bro mira está casi entero vale vamos a dejar de curar ya de momento y ya vamos a ir entrando creo yo 1-2-3 4 traemos al bárbaro y traemos a la maga por aquí bien vale pues siguiente turno tiro por la amenaza un 6 está en 6 las amenazas están en 6 ahora en este vídeo las amenazas están en 6 y ya está lo que hay esta puerta está abierta sin trampa esta y esta no las hemos mirado si tienen trampa o no y lo que sí voy a hacer es utilizar el espejo con las dos acciones de la medida tenemos un pasillo y dice en el medio del pasillo hay una mochila vieja habrá algo útil en ella la mochila puede ser registrada bueno pues ni tan mal vamos a ver si hay aquí algún tipo de criatura infernada vamos a un 50% en un pasillo 30 más 20 un 70 nada no tenemos encuentro vale ok bueno pues ahora hay que decidir por donde pasamos esto no tiene encuentro y está abierta por lo cual bueno podríamos entrar ya con el enano directamente aunque el dormitorio también me llama este pasillo no me gusta nada yo creo que voy a tirar por aquí arriba primero si el pequeño dormitorio es lo que más me llama vamos a pasar otro turno y también voy a registrar pasillo este vamos a ver amenaza un 1 nada no hay amenaza pues nada nuestra 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 quina querida va a ver si esta puerta está abierta y si tiene trampa hacemos la tirada un 3 y un 4 las puertas están abiertas maravilloso aumentamos en 1 la amenaza muy bien y vamos a colocar el pequeño dormitorio y nos queda una acción ¿vale? el bárbaro va a ir para atrás 1, 2, 3 y va a cerrar la puerta con una acción y el turno siguiente va a poner va a poner unas cuñas aquí que yo creo que plancha esto y plancha esto con esto que tienen que sacar un 6 y esto que tienen que sacar un 6 retrasará bastante a los posibles monstruos antes que nos vengan y bueno vamos a colocar el pequeño dormitorio muy bien la descripción me ha dejado un poquito rayado porque te dice que hay un una cama un cajón y un sillón desgastado y la cama y el cajón pueden ser registrados y aquí hay un cofre porque en la loseta ahí está la cama y el cofre entonces yo supongo que han querido decir un cofre porque además en la búsqueda del mobiliario lo más aproximado es una cajonera que podría ser pero es que el cofre ni aparece en la descripción de la sala yo entiendo que es un cofre supongo así que yo he puesto un cofre así que lo vamos a dejar como cofre hemos abierto la puerta y uno dos tres y cuatro y nos nos colamos ahí no recuerdo si creo que no que no he registrado el pasillo este ahora vamos a hacer la tirada me esperáis el el bárbaro lo que va a hacer es ponerle la cuña que le pondré un un marcador de esto para recordar que aquí le pondré una con hielo así sé que hay una cuña y vamos a tirar nuevo turno entre preparar la habitación y tal me despista un poco luego revisaré a ver que lo he hecho mal vamos un nuevo turno tirar amenazas y todo solucionar un dos vale ahora sí ahora cuando entremos aquí en esta habitación y hagamos una tira de amenazas si sale un uno uno un tres robaremos del mazo de evento vamos a registrar este pasillo vamos a treinta un veintiséis y vamos a tirar con un más diez a la pala de tesoro bien excelente un 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 18 que era 18 un tesoro superior pues venga vamos a tirar un tesoro superior robamos un tesoro superior piedra preciosa oye pues miren tan mal un hombre un tesoro maravilloso bueno pues nos quedamos el tesoro maravilloso robamos el tesoro maravilloso alma mágica bien excelente bueno pues tenemos que tirar un dado de cuatro a ver que que arma mágica hemos encontrado dos pistola ballesta esto le va a venir a la mediana de lujo porque lleva una pistola ballesta normal vale y dice que has encontrado un arma a distancia de calidad exquisita y por como se teriza el cabello al tocarla debe tener propiedades mágicas vamos a tirar primero con la maga en la curada de ver si la identificamos vale pues con un 30 identificamos sin problema y ahora tiraremos en la tabla de de propiedades mágicas para ver que encantamiento tiene bueno aquí tenemos la tabla de armas mágicas y hay que tirar un dado de 10 a ver que nos sale un maravilloso cuatro así que vamos a mirar dice esta arma parece como si fuera una con tu cuerpo que cada movimiento sea lo más simple y perfecto posible más de combate o HD en este caso HD muy bien pues vamos a apuntarnos esta pistola ballesta mágica maravillosa para nuestra esquina excelente ya la hemos apuntado y vamos a ver la durabilidad que la durabilidad nos indicaba que era un dado de 3 menos 1 vale he cogido un dado de 4 no un dado de 3 un dado de 3 menos 1 vale perdón ya la está liendo vamos a ver 1 menos 1 0 esta nueva esta perfecta estaba en este pasillo ahí la pistola ballesta mágica bueno pues ni tan mal cojonudo me parece fantástico pues nada nuevo turno con lo cual vamos a tirar otra vez por amenaza vale un 2 nada ahora cuando tiremos amenaza aquí dentro vemos como está el tema y ahora si ya entro 1 2 3 y voy a ver si el cofre está abierto y o cerrado y si tiene trampa tiramos el dado de 10 y el dado vale pues está abierto y no tiene trampa con lo cual abrimos el cofre y aumentamos en 1 la amenaza el errante va a venir en breve vamos a ver qué es lo que tiene el cofre aquí está el cofre que he puesto cofre en vez de cajonero vale yo supongo que es un cofre muy bien un tesoro maravilloso con un 1 fantástico otra vez vamos a robar dos cartas excelente otra vez arma mágica he bajado os puedo asegurar que he bajado y alcohélfico pues me voy a voy a pilar ah claro sí porque en esta ocasión es es un arma amelé sí bueno pues me quedo la arma mágica no hay más que hablar aunque el alcohélfico son 700 piezas de oro pero bueno un arma mágica es un arma mágica vamos a tirar qué durabilidad y qué arma mágica es un 2d4 y habría que tirar un 2d4 esto va a ser la durabilidad y el blanco va a ser el arma vamos a ver durabilidad ah tiene que ser un dado de 6 no sé por qué tiene un dado de 4 es un gran hacha y vamos a ver qué durabilidad tiene un 2d3-1 vale esta nueva 0 y voy a hacer la tirada de artes arcanas por la a ver un 26 sabemos que qué qué propiedad tiene y voy a coger esto vamos a tirar el dado de 10 y vamos a ver vale un 2 con lo cual es el empuñar esta arma es como si tu aérea pudiera sentir su sed de sangre más 2 al daño bueno no está mal vale pues un 2 hemos sacado de acuerdo pues ahora nos la vamos a apuntar no sé si el el gran hacha creo que el enano no sé si lleva una hacha batalla o un gran hacha ahora lo voy a mirar muy bien ya he recogido el objeto he hecho un barajadito del mazo me he apuntado el gran hacha que está bastante bien pero no tiene alcance al bárbaro le pegaría pero prefiero la labarda porque la labarda tiene alcance aunque el gran hacha metería una barbaridad de daño tendría que mirarlo con lo cual no voy a hacer nada más este turno voy a hacer una nueva tirada de amenaza si sale 1, 2, 3 efectivamente un 2 vamos a ver que es un evento el anillo por casualidad uno de los héroes percibe el destino de un objeto en el suelo resulta ser un anillo tira un dado de 6 vamos a tirar un dado de 6 un 4 es un anillo dorado corriente puede venderse por 150 piezas de oro bueno pues nada es una lástima que no fuera un objeto mágico pero es lo que es muy bien y hasta aquí este vídeo mañana registraremos bueno el próximo vídeo registraré esta cama y esta habitación y proseguiremos explorando por aquí creo yo lo más seguro muchas gracias y disculpad las erratas que seguro que las he tenido y los olvido y bueno de momento no he tenido ni una pelea ni una bueno eso sí trampas me han saltado unas pocas nos vemos en el próximo gracias a todos gracias gracias